Por su parte, en el terminal de la empresa de transporte Spampa Libre, no había ninguna unidad, pero sí se habían ubicado a la entrada de la calle. Una de las unidades, cuyo taxista es Robinson Vega Villanueva, taxista de esta empresa, detalló que tiene la autorización de la municipalidad dada el 20 de junio del 2011. Nosotros acá tenemos una autorización, o sea, este como paradero, tenemos una resolución donde nos autoriza, nos autoriza a trabajar acá para trabajar, de esa manera para estar acá. Ellos nos dicen que no tenemos nada, que siempre hay un trabajo, siempre la envidia, no sé eso, así no debe ser, todos queremos trabajar, por ese motivo nosotros tenemos, por ese motivo nosotros nos cuadramos, tenemos una resolución autorizada, nos cuadramos por el alcalde. Cuando viene la policía, no le observa nada, no le dice nada cuando se ubican aquí. No, o sea, viene, nosotros le mostramos la resolución y ya, pues, eso nos autoriza, ¿no? ¿Ayer hubo un conducto de bronca entre ustedes? Ah, dice que en la tarde, pero no he estado presente, digo, no he estado, dice que hubo en la tarde, pero no he visto nada. Entonces, ustedes solamente utilizan ese sector que está ahí para guardar sus unidades, nada más. Claro, esa es la cochera, como dicen, ¿no? Y este es el paradero acá, o sea, donde nos cuadramos para hacer nuestro turno, ¿no? Para, así, acá, o sea, recibir los pasajeros acá, ¿no? ¿Esto lo hacen todas las unidades de Pampalí? Claro, todos, todos, todos en general acá, ¿no? Bien, entonces se van a mantener en este lugar porque, como tú señalas, están autorizados. Claro, tenemos una resolución, ¿no?, que nos autoriza que, para, para, o sea, pararnos acá, ¿no? ¿Cuántas unidades aproximadamente trabajan para esta empresa? 20 a 21. Claro, 20 a 21, claro. Bien. ¿Tú quisieras decir algo más, pedir algo más, quizás a lo de la otra empresa? No, sino que acá debe haber compañerismo, ¿no? O sea, cada uno quiere trabajar y no, parece que los de allá, como estamos más cerca acá, los pasajeros, creo que, no sé, nos envidian, no sé, y vienen, o sea, de esa manera molestar, ¿no? No sé, a veces en la noche se cuadran acá al costado donde ve usted donde están las motos, se cuadran acá y perturban el tránsito, ¿no? ¿No? Empiezan ahí, no hay ni policía, no hay nada, perturban el tránsito ahí, hacen tráfico, viene un carro ancho que no puede pasar por acá y así, ¿no? Y en eso que se mete el otro, que se mete aquello, ahí ocurren los problemas, ¿no? Y a esa hora debe estar, el policía de tránsito debe estar acá en la tarde, a esa hora de las 6, 7, es hora que se meten ahí los carros.